Hola a todos, debido a la coyuntura de paro nacional de este año 2021 les hablaré de una manifestación popular, la más intensa, la más heavy de la segunda mitad del siglo XX, el paro cívico nacional de 1977 y en memoria Colombia lo veremos a profundidad Resulta que en 1974 finalizó el Frente Nacional un acuerdo de 16 años donde los partidos liberal y conservador se dividieron 50-50 la administración del estado y se turnaron la presidencia de la república Ese Frente Nacional terminó muy desgastado, acusado de fraude electoral en las elecciones de 1970 y protestas a comienzos de esa misma década En los años 70 se fortalecieron grupos económicos como Ardila Lule que logró hacerse al monopolio de la industria de las gaseosas el grupo Santo Domingo se convirtió en el socio fundamental de Bavaria y apareció también el grupo Bogotá aglutinando el sector financiero y cementero alrededor del Banco de Bogotá, Seguros Bolívar, Colseguros y Cementos Amper también apareció el grupo Carán Colombiano comandado por Jaime Miquelsen Uribe Ponganle atención a este apellido Miquelsen La expectativa por un nuevo gobierno, una oportunidad de cambio, creció como la espuma Alfonso López Miquelsen, político liberal con diferentes AKA como el del billete de 20 mil, el hijo del expresidente López Pumarejo, el doctor Pollo gracias al siguiente programa, ganó las elecciones del 74 con un 56% de los votos Los electores esperaban que continuara la revolución en marcha de su padre Prometió convertir a Colombia en el Japón de Sudamérica Desarrolló la economía exportadora El comercio exterior colombiano fue liberado ampliamente Los aranceles bajaron del 70% al 33% en 1978 ocasionando el crecimiento de las importaciones Eliminó la superintendencia de control de precios y el subsidio al trigo La empresa distrital de transporte urbano, por ejemplo, en Bogotá solo movilizaba el 2.1% de la movilización total López Miquelsen es considerado así el pionero del neoliberalismo en el país Su programa de gobierno llamado El Mandato Claro y haciendo honoras al nombre de cierta empresa de telecomunicaciones se llenó de quejas La inflación no paraba de crecer Saltó del 14.8% en el 72 al 29,2 en el 77 En junio de ese mismo año, el periódico El Tiempo reveló que el costo de vida había aumentado un 42% en los últimos 12 meses para los obreros El Dan informó en ese mismo periodo que el precio de los alimentos se había incrementado en un 50% y el de otros productos de primera necesidad vestidos, vivienda, etc. en un 255% Obviamente las huelgas no tardaron en aparecer Hubo huelga de los médicos y otros trabajadores del seguro social para impedir que los clasificaran como trabajadores públicos porque los públicos no tienen derecho a huelga El paro nacional de FECODE contra el nuevo estatuto docente El paro del sector salud empezaba a denunciar que la salud se estaba convirtiendo en un negocio En febrero de 1977, el alcalde de Bogotá, Bernardo Gaitán Maecha expidió el decreto 020 que imponía restricciones y sanciones a los vendedores ambulantes y estacionarios Esto provocó muchas más protestas Entonces, Teófilo Forero y Mario Pegui, concejales del Partido Comunista propusieron el 19 de abril ante el Consejo de Bogotá realizar un paro cívico La organización de ese paro se estructuró desde los barrios y desde allí nació el Comité Pro Paro integrado por fuerzas cívicas, políticos independientes, de izquierda y un sector del conservatismo y los sindicatos que organizaron toda la logística compra de tachuelas, llantas, aceites, pancartas, manifestaciones artísticas y todo lo demás En agosto acordaron las siguientes exigencias y se las radicaron a López Aumento general de salarios en un 50% Congelación de precios y tarifas Levantamiento del estado de sitio Uy, ¿y qué es eso? Resulta que la constitución anterior, la de 1886, le otorgaba facultades especiales al presidente de la república para cumplir su deber de conservar en todo el territorio nacional el orden público y restablecerlo donde fuera alterado Eso incluía limitaciones a derechos individuales, restricciones a la libertad de prensa y al derecho a la huelga A la hora del T, la justicia militar desplazaba a la civil en varios casos Reapertura y desmilitarización de las universidades Plenos derechos sindicales para los trabajadores del estado Tierra para los campesinos Y cese de la represión en el campo Jornada laboral diaria de 8 horas y salario básico para los trabajadores del transporte Abolición de los decretos reorgánicos del seguro social Estas son algunas de las peticiones del paro nacional del 2021 Retiro del proyecto de la ley de salud Fortalecer la vacunación masiva Renta básica de por lo menos un salario mínimo legal mensual vigente a sectores más desfavorecidos de la población Defensa de la producción nacional Subsidio a las pequeñas y medianas empresas y empleo digno Una política que defiende la soberanía y seguridad alimentaria Matrícula cero y no a la alternancia educativa No discriminación de género, diversidad sexual o étnica No a las privatizaciones y desmonte al ESMAD ¿Para ti en qué se parece y en qué se diferencian las propuestas del paro del 77 con el del 2021? Déjamelo abajo en la sección de comentarios Mientras tanto, el gobierno de López dejaba en visto las propuestas de los trabajadores en Bogotá E implementaron el plan tricolor Militarizando barrios como el Policarpa Donde las autoridades aseguraban que se estaban haciendo los preparativos subversivos El gobierno nacional argumentó también que se trataba de una jornada política En que la posición apuntaba a las próximas elecciones Se emitieron decretos que imponían arrestos de 30 a 180 días A quienes organizaran, participaran o apoyaran el paro Llegó entonces el 13 de septiembre La ciudad fue militarizada A las 12 de la noche de ese día Los sindicalistas dieron la orden de quemar voladores Desde varios edificios del centro de la ciudad Era la señal para los ciudadanos de empezar la manifestación En la madrugada del miércoles 14 de septiembre Centenares de manifestantes bloquearon avenidas vitales de la capital La vía del tren en Fontibón también Los barrios populares como Tavora, Las Ferias, Estrada, Ciudad Kennedy, Roma, Timisa Se concentraron especialmente en los manifestantes En el centro, los empleados bancarios de Telecom, la empresa de teléfonos Y otras entidades públicas realizaron mitines y marchas en apoyo al paro Asimismo, en la mitad de la mañana Se iniciaron las confrontaciones con la policía y el ejército De acuerdo a fuentes oficiales Fueron incendiados 19 vehículos Establecimientos saqueados o apedreados Como en el noroccidente fueron El ONLY, los almacenes YEP, CAFAM, la ferretería Moncerrate, el banco cafetero En el sector suroccidental, la empresa Modulineas, Laboratorios Lutecia, Marmores Andinos, Calzado La Corona, El Tía, Colsubsidio, El Ley, CAFAM, Coroidon, Banco del Comercio y la Caja Agraria Se cortaron los circuitos eléctricos que alimentaban los trolebuses en Kennedy y Quiroga Se incendió una estación de servicio en el barrio San Francisco Se asaltó la alcaldía de Tunjuelito y el puesto de policía del barrio inglés Se asaltó también la central telefónica de la calle 68 Hacia las 4 y 30 de la tarde, el alcalde decretó el toque de queda Pero a pesar de eso, se intensificaron los enfrentamientos Así es, violaremos el toque de queda Y la ciudad se mantuvo paralizada hasta el día jueves 15 de septiembre Donde más se sintió el paro fue en Bogotá En las otras ciudades grandes o intermedias, los bloqueos fueron parciales o totales López Miquelsen, en su alocución presidencial, le llamó al paro el pequeño 9 de abril Durante el paro, fueron asesinados en Bogotá por lo menos 25 personas En su mayoría jóvenes, muchos de ellos fusilados 3.450 detenidos recubrimidos en el estadio El Campín y en la Plaza de Toros Ahora vamos con el balance para los sindicatos Compañeros trabajadores, triunfante en todo el país, el glorioso paro cívico nacional Rendimos parte de victoria La razón está de nuestra parte y la solidaridad de todos los colombianos es total Como total fue la paralización de actividades como viva la protesta contra aquellas causas Que las cuatro centrales obreras más unidas que nunca señalamos en su hora oportuna Y que el olímpico orgullo de los personeros del gobierno rechazó en abierto desafío a La clase obrera colombiana que nos confió sus destinos Pero para el ejército ellos argumentaron que Las razones de que se hubieran presentado actos de clásico estilo subversivo son fácilmente Determinables Dadas las condiciones mismas de la situación En efecto, es bien sabido que elementos de extrema y anarquistas aprovechan toda clase De manifestaciones, así sean pacíficas, para explotarlas en beneficio de sus propósitos Y de su malsana intención de destruir la paz y la tranquilidad social Debe aclararse que la ciudadanía estuvo dispuesta en todo momento a cooperar con la fuerza pública En todo el territorio nacional Y que si en Bogotá se impidió la labor correspondiente de los trabajadores y empleados No fue porque estas gentes estuvieran de acuerdo con el paro Sino precisamente porque quienes lo dirigieron Conociendo el fracaso a que se abocaban Acudieron a la consigna de la tachuela y la grapa Para impedir el movimiento de transporte y causar con ello a la ciudadanía tropiezos Y forzarla al paro Que las gentes no consideraron ni lógico, ni necesario, ni importante realizar Cuando acabó el paro, el salario mínimo subió 3 veces en los 8 meses siguientes A la vez que el salario en la industria subió 16 puntos Se mantuvo estable en los siguientes años Lo que es considerado por algunos economistas como un logro de la pro Testa social y para otros como el síntoma de la época donde la plata sí se veía Para las guerrillas se justificó la lucha armada Pues al pueblo le faltaron los fusiles y estaba listo para la revolución Un poco más de un año después El M-19 robó las armas del Cantón Norte Y las FARC agregaron a su nombre el EP Ejército del Pueblo En diciembre del 77, 33 mandos militares visitaron al presidente López Fueron a proponerle una legislación de emergencia Para dar facultades extraordinarias a los militares durante las protestas Pero López no aceptó Aunque al año siguiente fue elegido Julio César Turbay como presidente Al comienzo de su mandato él sí aceptó y expidió el estatuto de seguridad basado en esa propuesta Se hizo efectivo una semana antes del aniversario del paro civil Con este punto voy a lo siguiente Miren estos gráficos Esto corresponde al porcentaje de abstencionismo en las elecciones Desde el plebiscito del 57 El Frente Nacional y el gobierno de López Miquelsen Elecciones presidenciales para Congreso y asambleas departamentales Y la verdad, con respecto a la actualidad, no han cambiado mucho Marchar pacíficamente es legítimo Pero de nada sirve si quienes lo hacen No salen el día de las elecciones a votar conscientemente Por los líderes capaces de hacer realidad las reformas O ponen la X en la foto de ciertos políticos por un tamal Medítenlo con la almohada Ten clic, pulgar arriba si les gustó este video Y tilina la campana para enterarse de las notificaciones Y suscríbanse a Memoria Colombia Si no lo han hecho El canal que lucha contra el olvido Donde encontrarás más y más contenido Para conocer y entender nuestra historia Hasta pronto